... ... ... ... ... ... ... ... Si hablastele por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor Bajo el ala del sombrero, cuantas veces me posaron, una lágrima asomada yo no pude conceder. Si crucemos los caminos, como un vallan de destino, el peñón es deshacer. Si fuiste loco, si fuiste cielo, solo quiero que comprendas, el valor que representa del morante de tierra. Esperas, maravilla vida entera, como un sol de primavera y esperas, la invasión, sabiduría. Si fuiste loco, no cabía, como un vallan de destino, el peñón es deshacer. Si fuiste loco, no cabía, como un vallan de destino, el peñón es deshacer. Si fuiste loco, no cabía, como un vallan de destino, el peñón es deshacer. Si fuiste loco, no cabía, como un vallan de destino, el peñón es deshacer. Si fuiste loco, no cabía, como un vallan de destino, el peñón es deshacer. Si fuiste loco, no cabía, como un vallan de destino, el peñón es deshacer. Si fuiste loco, no cabía, como un vallan de destino, el peñón es deshacer. Como un vallan de destino, el peñón es deshacer.